Mi nombre es Andra Vanessa Gómez, soy médica y cirujana de la Universidad Libre de Cali y coordinadora de trasplantes de la Universidad de Barcelona. Trabajé durante un tiempo en el Hospital San Vicente de Pabul de la Ciudad de Medellín, en la clínica cardiovascular y en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Y desde hace un tiempo me encuentro trabajando en esta misma actividad, en todo lo que cubre Rizaralda, Quindío y Norte del Valle. Esta joven doctora caleña de nacimiento, pero con el corazón puesto en nuestro departamento, hace más de cuatro años es la única coordinadora de trasplantes para la región, conformada por los departamentos de Rizaralda, Quindío, Valle, Cauca y Nariño, una profesional dedicada a salvar las vidas de las personas que hoy necesitan un trasplante de órganos. Es una responsabilidad bien importante, pero también me permite tener autonomía en mi trabajo, me permite poder controlar las cosas que se hacen y que se hagan bien hechas. Me ha permitido poder empezar desde cero y poder ir construyendo una cultura, ir construyendo un nombre e ir haciendo un programa, eso ha sido muy importante. Todos podríamos en algún momento estar en una lista de espera necesitando un órgano, y fue la falta de cultura ciudadana y la necesidad profesional de salvar vidas, lo que motivaron a Sandra Vanessa a especializarse en esta profesión, enamorándose mucho más de ella en nuestro departamento Rizaralda. Yo aprendí a amar esto, como les digo, empecé por casualidad trabajando en el Hospital San Vicente de Paúl, en el Pablotón y en la cardiovascular en Medellín, ahí empecé a enamorarme del tema, pero mi real enamoramiento ocurrió aquí en Rizaralda, cuando conocí esa otra parte de la donación, que son los receptores, cuando esas personas me contaron cómo era su vida antes y después en una lista de espera, y que gracias a ese trasplante ellos volvieron a nacer, eso me dio a mí la posibilidad de amar esto, porque realmente estoy haciendo algo por alguien, realmente desde mi trabajo estoy contribuyendo a que esa persona pueda volver a tener un hogar, pueda volver a sentirse útil, pueda volver a trabajar, eso me da a mí la posibilidad de enamorarme cada día más de mi trabajo, saber que lo que estoy haciendo sí ayuda a otras personas. Sandra Vanessa a través de su trabajo le está dando a conocer al mundo que no solo en vida se puede ayudar a otras personas, las simples acciones y la determinación de convertirnos en donantes, pueden marcar la diferencia en las personas que hoy están a la espera de una oportunidad de continuar plenamente con sus vidas. Es importante no solamente para mí y para Rizaralda, es importante a nivel mundial tener cultura de donación, recordemos que hay miles y miles de personas en lista de espera muriendo y no teniendo por qué hacerlo, porque tienen la opción de transplantarse, entonces si no tenemos cultura de donación, pues cada día perdemos vidas que podrían ser potencialmente recuperables, es por eso que es importante crear cultura de donación, si no lo hacemos le estamos quitando la opción de vida a muchas otras personas. ¡Gracias!